Continuamos con todos ustedes, me agarran fuera de base, chicos, aquí la conversa está buena. Bueno, Cris María Álvarez y Emilio Urbino, la gente está preguntando, ¿se necesita rehacer todo? No, rehacer todo no, porque eso... Lo que habría es que reevaluar lo que se hizo bien, optimizar aquello que está comprobado que funciona bien, así haya sido del pasado, y corregir aquello que se hizo mal. Pero, ¿cómo convencer a los políticos de hoy que tienes que volver a pintar? Porque lo que hizo Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez no es hecho en el hospital, nosotros no tenemos hospital, hermano. Ni la Venezuela tampoco. Ni la Venezuela. Ni la Vargas. Ni la Vargas, y así seguimos, ni la Ucla, o sea, ni tantas cosas que hizo, ni el edificio nacional. Porque era, vuelvo a decir, Gerardo, mira, cada generación en materia urbana tiene lo que llaman objetivos macros de política urbanística. Por ejemplo, ahorita, ningún gobernante que dice, vamos a construir hospitales, mira, el problema no es ahorita construir hospitales, el problema es optimizar el sistema de salud, porque, ¿qué ocurre? El hospital, lo hemos visto y lo hemos concentrado, es un sistema descentralizado. Tengo que mejorar el sistema ambulatorio, lo que llaman C, tengo que mejorar esas pirámides, porque ya está construido, y optimizarlo desde el punto de vista de infraestructura. ¿Hacer más avenidas? No hay que hacer más avenidas. ¿Hay que hacer remozamientos? Sí. Y tal vez de cambios de dirección de la ciudad, reformar buena parte de la legislación, que está bastante desfasada sobre el tema. ¿En cuáles áreas están desfasadas las legislaciones? Por ejemplo, te voy a decir, la ordenanza de acueductos de Iribarres es de 1962. ¿La ordenanza de acueductos? Y hasta hace poco fue que modificaron la ordenanza de transporte, que era de 1983. Incluso, ¿te acuerdas que hace unos años hice yo la auditoría completa, que está el libro, sobre qué hay y qué no hay Iribarres? Yo revisé desde el siglo XIX hasta el año 2006, en aquel momento, qué había y qué no había. Incluso lo compilé y lo sistematicé. Por ejemplo, una ordenanza de lo que es el concepto de servicios públicos domiciliarios. Si bien no lo presto, a lo mejor como alcaldía, como municipio, no presto el servicio de agua, pero sí es mi obligación regularlo. La ordenanza que está prevista es el año 62, imagínate. Y por eso está supeditada lo que decía Hidro Lara. Por eso se supedita, porque llega un momento donde, bueno, pero es que tú me vienes con estos instrumentos. Por ejemplo, el sistema de transporte público debe estar regulado por una ordenanza de transporte metropolitano macro, que no piense... ¿Y qué es la MTT entonces? Porque crearon la MTT en el gobierno de... Eso fue concebido de cuando Macario González era un concepto de mancomunidad entre Palavecino y Iribarren, que tenía sus objetivos en su momento para tratar, diríamos, de coordinar la movilidad entre Cabudare y Barquisimeto en razón del crecimiento exponencial, que ya la doctora ahí me puede explicar mejor, el tema del crecimiento exponencial de Cabudare, de lo que fue. Como ciudad, no me gusta usar el término ciudad dormitorio. Sino como ciudad satélite, como poblado satélite a Barquisimeto. O ciudad nodal, para ser mucho más en terminología, más contemporánea. Esa ciudad nodal entonces se creó. Ahora, yo no he visto que haya evaluado si a MTT funcionó, si a MTT tuvo algunos resultados tangibles. O sea, un documento público que digo, mira, aquí está el informe final que se hizo a la comisión evaluadora, tripartita, como tú le llames, donde hayan participado y que puedan debatirse incluso en una cámara municipal. Es decir, mira, este es el informe, esto fue lo que se hizo, que sugiere para hacer un cambio de ordenanza. Porque no solo llegaron a una ordenanza con 400 artículos. A mí me preguntaron, ¿qué le parece? Dice, mire, el sistema, una ordenanza de transporte requiere, primero, concebir qué sistema tengo para mi ciudad. Y las vías para hacer cumplir son de varias formas. Ahora, si me voy por la punitiva, bueno, prepare una policía solo para eso. Es una vía. Bueno, ¿qué es la más correcta? No sé. No, ahí no quiero adelantar opinión porque habría que hacer un estudio de campo sobre esas circunstancias. Fíjate, en estos días, ¿qué debería yo como gobernante de Barquisimeto? Pensar en tres cosas. Eso de las bombonas de gas es falta corta política porque la gente tiene que... No, ¿por qué tú no le llegas el gas? ¿Por qué no te propones ver aquí? Yo no quiero que para una meta 2025 aquí no debe haber más nunca una bombona de gas. Yo quiero ver los proyectos para trabajarlo por etapas de hacer llegar el gas directo, que en algún momento se hizo en algunas zonas de la ciudad. Tiene gas directo. Dos, la autonomía de los servicios públicos. Me explico. Yo como alcalde debo pensar en razón de la dependencia nacional. ¿Cómo hacer que mi ciudad tenga, si bien no la sustitución completa, pero sí cierta autonomía? Por ejemplo, cuando me falla el servicio eléctrico, ¿cuáles son las áreas sensibles? Como ciudad que yo debo ver cómo, cuállulo a prestarlo con el sector privado. Ok. Me explico. Para una actividad de generación, incluso la que tengo la capacidad a pelear por mi ciudad, en términos de que un momentico, yo no me voy a estar enchufando a Guri solo porque Guri, ok, por la circunstancia. Bueno, tengo entendido que las termoeléctricas las están reactivando. Pero ahí deberían... Y con la termoeléctrica de esta de Arrimiro Cabaldón, Palavecira, Iribarren y gran parte de otros municipios, van a tenerla independiente de Guri. Pero ahí... Te lo digo aquí, lo suelto es que sea con lo que sea. Pero vuelvo, pero fíjate Gerardo, ahí como tú como política urbanística, es decir, cómo yo trato de hacer mayor autonomía en los servicios básicos esenciales, agua y otros más, y transporte. Ahorita el gobernante que piensa que va a hacer casas y eso no debería, para Barquisimeto lo que hay que hacer es una revisión completa. Pero un anuncio de la Gran Misión Bien de Venezuela para Antier, de que van a terminar las casas, creo que 200.000 casas. Y el dos servicios, el problema es de dónde van a sacar los servicios, que no hay capacidad para generar nuevos servicios. Entonces, a menos que tú redensifiques las áreas ya consolidadas en la ciudad, que así ahorrarías mucho. Me explique, recojas la ciudad. Esto es una ciudad que tiene 40.000 hectáreas, Gerardo. Es una ciudad inmanejable para cualquier alcalde. 40.000 hectáreas, 2.500 kilómetros de calzada, si la pones... Y por eso, nadie se acuerda que Ubarren significa que es de Iribarren. Y es de Iribarren. Y estamos hablando de norte a sur y este a oeste, estamos más de 30 kilómetros. Tú sabes lo que es una ciudad caminarla 30 kilómetros. O sea, para apenas llegar a un millón de habitantes, es un despilfarro de terreno como no te puedes imaginar. En términos urbanos. Es más, la densidad está muy por debajo de lo que establecen los organismos técnicos. ¿Cuánto es el tema de la densidad? 350 personas por hectárea. ¿350 personas por hectárea? Sí, Barquisimeto no llega a 200, algo a 180 y tanto. Divide el millón entre las 40.000 hectáreas. Porque son 27.000 formales y 13.000 informales. 27.000 es la que consiguió el Pedul del año 2003. Y 13.000 que han nacido del 2003 hasta acá. Hay que ver el tamaño de 40.000 hectáreas. Es un dolor de cabeza, Enriberda. Bueno, buenos días. Saludos a todos los que nos estuvieron. Yo creo que el país en general es un dolor de cabeza. Nosotros, incluso en el marco de la publicación de este libro, que es el último que sale en el país en materia de derechos urbanísticos, la gente está en el último escalafón de las necesidades básicas. Pero precisamente, como lo comentaba el doctor, cuando nosotros tenemos la crisis en materia de servicios públicos, nos damos cuenta que tenemos que buscar a lo que es la planificación urbana. El tema de la política urbanística ahorita es un tema de que hemos querido, incluso tenemos previsto un conversatorio el día viernes. Porque los grandes países y las grandes ciudades que se han transformado lo han hecho después de pasar crisis económicas, políticas y sociales. Este es el momento de revisar. Y es bien importante, este libro es, todos los que son afines a la carrera deberían de revisarlo. Porque además de que es un trabajo de investigación que busca auditar los instrumentos legales, la doctrina hecha por juristas venezolanos, la jurisprudencia donde se generan conceptos y criterios jurídicos hechos por jueces y magistrados venezolanos. ¿Por qué tanto el inciso en venezolanos? Porque nosotros tuvimos, tenemos un pasado. Yo siempre lo comento y es bien importante trasladar al ciudadano a nuestro pasado histórico. Porque no basta con reconocer una realidad. También hay que diagnosticarla bien. Nosotros en el pasado fuimos capaces de hacer cosas. Venezuela fue ejemplo en Iberoamérica. No solamente en muchos casos, pero en este que es el tema que nos concierne hoy, en materia de política urbana, en materia de planificación. Tenemos ciudades planificadas. Fuimos sede de congresos y de seminarios internacionales como ejemplo de lo que debe ser la planificación urbana. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estos días se está hablando mucho del plan país. Hay propuestas y hay una serie de protocolos que deben anexarse a lo que es lo que nosotros queremos hacer y cuál es la visión a futuro. Tú lo has revisado, yo no lo he visto. A mí nadie me lo he conseguido. Quisiera decir, si alguien tiene plan país, mi correo es gerardo. Bueno, yo creo que Google facilita hoy en día muchas cosas. Puedes googlear y está en la web. No, pero el que lo googlea no significa que voy a tener el real. Por eso es que prefiero que alguien de las vocerías lo entregue. Bueno, nosotros la propuesta que estamos haciendo es que no ocurra en esta oportunidad como ha ocurrido en gobiernos pasados. Y voy a parafrasear al doctor que la política urbanística siempre es la cenicienta de los gobiernos. Pero el efecto cenicienta es bien importante porque es lo que tiene que ver con servicios públicos, es lo que tiene que ver con el crecimiento organizado de las ciudades. Entonces, aquí es interesante hacer hincapié en que tenemos que tener este tema. Hay una serie de propuestas, como por ejemplo, tenemos que ver por base del sistema de planes que tienen que ser articulados. Tú hablabas mucho, en la agenda de la reconstrucción, ¿cuál va a ser la priorización de los rubros, de los bienes y de los servicios? Aquí tiene que haber una articulación de planes. ¿Cómo vamos a comenzar? Tiene que haber una renovación de una serie de instrumentos legales. Y el último punto, tenemos que buscar la manera de institucionalizar la tecnocracia. Y el doctor lo citaba, políticos no pueden ser técnicos y técnicos no pueden ser políticos. Venezuela no puede ser escenario en el futuro para dos opciones. Primero, un laboratorio de ensayos. El país no aguanta más improvisación. Y segundo, no podemos desconocer lo que tenemos. Hay que revisar qué tuvimos, qué tenemos y qué podemos hacer con eso. Voy a mencionar el texto. Gerardo, anteriormente se conocía a Barquisimeto como la ciudad mejor organizada del país. Hoy día, ¿cuál es? Bueno, hoy día no es que haya la mejor, sino las ciudades que menos han sufrido el embate del deterioro. Barquisimeto, paradójicamente, es una de las que menos se sienten los daños a la ciudad venezolana. Porque es que están todas. Ahorita, yo no puedo rankearlo. Siquiera. Es irrankeable. Es que, te digo que, y yo lo he dicho a mucha gente, siquiera, todavía estamos cómodos. Todavía estamos cómodos en esta ciudad. El embarquecimiento... Porque hubo planificación en el pasado. Sí, porque hubo planificación en el pasado. Exactamente. Por la planificación que hubo en el pasado y porque se mantuvo, estamos cómodos. Hay ciudades que, por lo menos Maracaibo, pobrecito, ni Macondo le pasan tantas cosas como a Maracaibo. Y, bueno, y el resto del país, el oriente, o sea, estamos cómodos. La misma Puerto Ordaz que el problema fue que Puerto Ordaz se dejó sobre las industrias básicas. Y sobre los sindicatos. Y sobre los sindicatos, es decir, y resulta que eso entró en crisis grave. Entonces, al entrar en crisis, lo que pasó con Maracaibo, con las petroleras que mantenían y los contratistas petroleros, el empuje de esa ciudad, al entrar en crisis, eso, obviamente que la ciudad entra en crisis. Afortunadamente, Barquisimeto no se articuló sobre un eje público de esa naturaleza. Que no es el rentismo, no facilidad peculiaridad. Exactamente. No son de dependencia. Y una ciudad con más tradiciones. Privadas. Otra cosa que vamos a abordar en el conversatorio son las nuevas tendencias del derecho urbanístico. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica en tratar, por una parte, de ver cómo resolvemos la crisis y por otro enfoque de ver cómo nos nivelamos con los temas que son hoy en día en la agenda de la globalización. Agenda 2030, ¿cómo logramos los objetivos de la Agenda 2030? De eso hablamos al regreso del segmento de publicitario, la Agenda 2030. Sí, porque la gente no sabe qué está pasando, pero tenemos que diseñar. ¿Quién está diseñando la ciudad 2050? ¿Dónde está? Vamos a la pausa y ánimos. La Agenda 2030,